¿Tienes recién llegada de la luna de miel? ¿Misteriosa? Una playa muy linda, pero nunca sufrimos soltera. Misteriosa. ¿O no? Sí, muy misteriosa. ¿Así se quedará? Pero, 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 ¿cómo que la pasa esto, Pau? Fue muy rápido, ¿no, Pau? Porque las otras que nos dedicamos a partir del aeropuerto, no tenías idea, o sí tenías idea, pero, menos, ya has terminado. Ya tenías cuatro venidos. Fue muy rápido. No te iba a contar, Chum. Ya, ya. Ay, sí, la verdad, sí, el tiempo se pasa volando. Pero ha sido una etapa divina. La verdad es que disfruté muchísimo mi boda, mi luna de miel, ya regresamos. Hoy estoy lanzando video musical de Siete Planetas, que justo es una canción que lancé el día de mi boda. Y si se quieren echar el chismecito por ahí, justo el video es como una recapitulación de todo lo que sucedió ese día. Y está súper bonito. Oye, ¿cuál es el momento que más disfrutaste? Obviamente yo sé que toda la boda, pero el que más tú digas, me lo voy a llevar por siempre. Ay, es que son varios momentos, o sea, la verdad, la ceremonia, pero el vals, pero luego canté, es que todo. O sea, mi mamá me dijo que yo parecía niña en piñata, de que lo feliz que he estado ese día. Es que literal, si te veías feliz, porque estabas con tus amigos, vimos a tus amigas compañeras, de grupo, todo. Ay, sí, sí, fue un momento de verdad muy, muy, muy especial. ¿Y ahora es un momento estresante, a lo mejor, que te haya sucedido? Antes en la planeación, sí, pues a veces pasa, ¿no? Y recordaste a tu papá también en un momento muy lindo, ¿no? Muy emotivo. Sí, la verdad es que, pues ya saben que me encanta cantar y me encanta la música, entonces, justo aprovechamos para celebrar también cantando. Canté varias de mis canciones, le hice un homenaje a mi papá con la canción de Te Voy a Extrañar, que fue parte de la telenovela de Rocío Campo, de Vencer la Ausencia, que la escribí para él y fue muy hermoso. Canté también con Natu, Peirón, hicimos Reencuéntrame 15, Reencuentrame Corazón es tuyo, estuvo muy cool. Bueno, ¿y ahora nueve meses? ¿No nos da la sorpresa de verlo? La verdad es que no, todavía no hay planes de esto. Por ahora trabajo, tengo todavía trabajo el primer trimestre del próximo año, pero pues ahí vamos poco a poco viviendo la vida. ¿Telenovela? De momento no, de momento los proyectos que tengo a principios del próximo año son dos películas que van a estar muy padres y ya les contaré igual y bueno, pues más música. Gracias, felicidades. Saludando a la cámara, por favor. Saludito, saludito, saludito. Un sorteo para el fin de año, sus propuestas.